Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Lebel. Mi nombre es Carla Calvo y soy blogger y youtuber de belleza y el día de hoy quiero darte todos mis tips para que puedas hacerte ese delineado de gato perfecto si tienes los ojos encapotados. Y vamos a empezar con este tutorial. Te cuento que es súper sencillo. Realmente te vas a dar cuenta que todo este tiempo estabas preocupado, estresado, que no lo podías lograr, pero realmente no tiene mucha ciencia. Puedes realizar este tipo de delineado con la fórmula que tú gustes. En efecto, a mí me gusta realizarlo con un delineador líquido. Se me hace mucho más fácil, mucho más sencillo y también es mucho más intenso. Como este de Lebel, Liner Illimited. Este es ideal ya que tiene un tono súper negro, la fórmula es muy fácil de aplicar y su aplicador es una punta de felpa que le otorga cierta firmeza y hace que tengas más control al momento de aplicar tu delineado. Y para que no te vuelva a suceder el hecho de que te maquillas los ojos, te haces el delineado y cuando te vas a ver no se parece a nada como lo que viste en el tutorial de YouTube, empecemos por este simple truco. Al momento de delinear la parte interna de tu ojo, no hagas una línea muy gruesa. Empecemos por una línea muy delgada y que quede un poco de párpado entre el pliegue de tu ojo y la línea de tus pestañas. Ya completaste el primer paso. La regla de este delineado dice que debes hacer el rabito del delineado hacia la ceja, pero cuando tienes el párpado encapotado no lo puedes hacer ni muy vertical ni muy horizontal. No lo puedes hacer muy vertical ya que cuando abras el ojo simplemente va a desaparecer o se va a ver con una forma curvada y esto no es lo que queremos. Y si haces el rabito muy horizontal va a parecer que tu párpado está un poco caído y definitivamente eso no es lo que queremos. De esta manera vas a trazar una línea que sea un punto medio y que vaya en dirección a la ceja. Ahora debes encontrar el punto donde empieza el pliegue de tu párpado. Es importante que identifiques este lugar ya que ahí es donde debes conectar el rabito del delineado con el resto de lo que ya habías hecho. Es importante que identifiques este lugar y marques hasta ahí ya que si lo haces muy grueso vas a tener el resultado del delineado curvado que te comenté. Vas a crear una forma de triángulo. El grosor de este va a depender realmente de tu gusto. Yo te recomiendo que no lo hagas ni muy grueso ni muy delgado para que tenga el mejor acabado. Ahora vas a proceder a rellenar el triángulo que ya realizaste. Y de esta manera tienes el delineado de gato listo. Voy a terminar mi otro ojo y pasemos al siguiente paso para finalizar este look. Para continuar con este look vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas. Para mí un look nunca está completo sin máscara de pestañas. Voy a utilizar la Mega Seal Extend. Esta máscara fortalecedora se ha hecho una de mis favoritas ya que contiene fibras extendedoras que van a alargar tus pestañas y hacer que se vean súper definidas. Para finalizar no nos puede faltar un labial. Voy a utilizar el Rouge Intense en el tono coral para darle vida a este look con este tono mate súper vibrante. Este es el look final. Y como último consejo te tengo que decir atrévete a probar. No tengas miedo. La práctica hace al maestro. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de los nuevos tutoriales que le traemos a la cuenta de Level. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.